Oye, a ver cómo en concreto... ¿Qué población necesitas? Sí, desde el taller tendrías que trabajar liderazgo, relaciones interpersonales, la cuestión empresarial, la autonomía y capacidad de toma de soluciones. Los elementos que tienen que trabajar en el taller. Porque hay otra que es la de autonomía. Algunos están pidiendo el conocimiento del producto y el conocimiento del mercado, o ubicar el producto dentro del mercado, conocimiento del mercado. Tengo la idea ya de... ¿De qué es? Ok. A partir de ahí vamos a poder trabajar. ¿Empoderamos ya? Mándame por correo. La propuesta del instrumento y del artículo es una propuesta, no es para que la apliques. Ya que te quede claro. No, el instrumento te puede dar indicadores a trabajar dentro del taller y dentro del... La valoración del dato y la propuesta de cambio cuando tú publiques. Porque cuando tú hagas el artículo, te van a pedir, todos te van a pedir que demuestres cambios. No son las revistas, ve los artículos. El sentido de, desde el discurso que ellos tienen alrededor del emprendimiento, qué unidades significativas puede... Qué unidades significativas de emprendedoras se pueden construir. ¿Sí? No, si quieren, no hables de cambio, no hables de dato, pero sí de unidades significativas dentro del discurso. Y eso va a ser en el sentido en relación con lo que es la, este, su opinión o promoción, porque el instrumento lo que propone es una opinión y el otro propone una, este, no me acuerdo qué no es. Llevas por ahí, yo confío, ya. El propósito no es ni que sigas mis indicaciones. El propósito es que te titules y tengas tu artículo. Y esto te está llevando a... Si vas a tener rompecabezas después para, este, lo del artículo, etc. Hola, buenas tardes. Ya tú, este... Ok. Entonces, ahorita yo lo que te pediría es nomás las características de la población. Una población que tenga una fundamentación de tipo metodológica, de muestra significativa y no sé qué más, porque también te lo van a pedir en la revista. La justificación de la muestra. Con grupos, son todos los grupos, los alumnos, los alumnos, y los meto a más QDA y los meto. Ok, entonces, este... De hecho, ahorita no tengo grupos, lo que tengo son tutorías, pero ya, lo vemos. Tendríamos que, este... Meter el taller vía... No sé si se podría vía ProSAP. Es un, este, programa para profesores y... Para profesores de desarrollo. Entonces, entonces, a lo mejor este programa. Otro para darles una constancia a los que participen. Ahorita la idea también es ver si lo sacáramos por Papime. O sea, Papime, este... Papime está aceptado institucionalmente, por ahí. No sé, para lo de las constancias. Déjame ver, este... Dices, qué semestre, qué carrera, qué edad, qué... Algo que me llama la atención en la convocatoria es gente que pueda tener interés sobre cuestiones empresariales o de emprendimiento. Encontramos una manera de selección y de muestra. Si quieres sacarle la convocatoria, tú. Si quieres mandarme la propuesta al taller y la propuesta, etcétera, para meterlo al ProSAP. No, lo que sucedió fue que, este, yo creo que la primera vez que lo leí no entendí el taller. Pero estoy en la idea de que con la fundamentación teórica que tienes, tienes idea de qué estás haciendo. Ah, entonces ya, tercera, tercera la duda. Tú tienes que aprender a defenderlo. No, pues defiéndelos con ellos. Pues entonces en eso quedamos. La primera semana de abril nos ponemos en contacto para lo que es la convocatoria. Y, este, y ojalá y brinquen de ahí los 15, no sé cuántos vayan al día. Ya, este... Y ya hablamos con ellos con la posibilidad de una constancia, te digo. Quizás desde el, este... Déjame ver, porque hay dos, tres caminos todavía, ¿no? Para las constancias. No sé si las pueda tramitar también vía la jefatura. Vía la jefatura, este... Han cerrado muchísimo los lugares para las constancias. Han cerrado muchísimo. No, cualquiera ya puede dar constancias. Entonces, y uno de los caminos que han propuesto es ProSAP. En metodología preservacional.